Hola, soy Nuria Sánchez Lujilde, coordinadora de campo tecnológico en Madrid. Nosotros tenemos cursos de 4 a 6 años que son kits, que es como una pequeña introducción a la robótica y enseñarles lenguaje secuencial. Luego está de 7 a 9 años, InventorLab, que empiezan a introducirse con las máquinas y robots programando motores y algún otro sensor y una introducción a la programación de videojuegos. 9 a 12 años es una evolución que ya empiezan a crear sus propios robots, construirlos, programarlos y luego tenemos ya los makers, que son a partir de 13 años que ya empiezan a trabajar con robots de verdad, brazos robóticos o programar robots. Talent Garden nos aporta un espacio de trabajo, un lugar donde poder impartir nosotros nuestros campamentos y formación a profesores y también un espacio de coworking. ¡Suscríbete al canal!